Si mis manos pudieran deshojar, yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber de la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Yo me siento hueco, de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión espera? ¿Será tranquila y pura si mis dedos pudieran deshojar la luna?